Ya va, ya, ya, ya ¡Ahhh! ¡Por primero que quiero! ¡Por primero que quiero! ¡Voy a hablar primero! ¡Yo, yo, yo! Venga, sí, que Lucas es mi ex marido y ahora va a ser mi sobrino político ¡Voy a hacer ilusión! En serio, Sara, cuando volváis os voy a llevar de la manita al parque de atracciones ¡Yo también quiero! ¡Sí, así! ¡Silencio! A ver... Como primera mujer del novio y tía carnal de la novia voy a hablar en primer lugar Sara, hay una cosa que tienes que saber de Lucas ¿El qué? No, 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 no La gotita Siempre que va a mear se deja ahí la gotita Es que ya le puedes decir misa Le puedes poner una taza así de grande que no, que toda la puntería que tiene para disparar le falta meando Vale, ya está, que no Pues yo no te voy a decir nada, Sarita yo me remito a que los hechos hablan por sí solos y tu tía después de estar casada con Lucas se ha cambiado de bando ¿Estáis juntas? ¡Qué bien! ¡Me alegro mucho! Y entonces... Me siento que estoy así... Ojalá yo trago la punta ¿A quién sabía? Sí, claro, claro ¡Princesa! Es que estaba cortando chaschichón Una cosita, una cosita Dime, Rita Yo no sé si tú... si tú... llegas entera o no llegas entera que no lo sé pero es que eso es igual, eso es igual y la única excusa que te quiero decir es que tú, pa'lante no pares, no frenes, pa'lante noche y día, noche y día, noche y día pero que bueno, que te... que te quiero muchísimo y que te mande un besico de aquí muy grande de parte mía te lo sabidica Dale Un besico Gracias Amor, después de esta sabia batería de consejos te quería decir una cosa que... que me da mucha envidia la boda que vas a tener una pareja que se quiere fugitivos escondidos que vas a tener una boda sin tarta sin discursos aburridos sin un cuñado pesado que le quiera cortar la corbata al novio que vas a tener la boda más bonita del mundo que te quiero mucho, hija mucho Gracias, mamá Yo también a ti ¿Qué? Vamos a brindar, ¿no? Sí, venga, vamos a brindar espérame, que yo también brindo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ahhh! No, The White All Yo mucho no Ya, vale, vale, va Sí, ya ¡Ah, no! Caesarita, no brindes con agua, por favor es una mala suerte por favor no con agua no A mí no, porque soy la mujer con más suerte de mi mundo Uy! Con los novios. Amor. Cinthia. Princesa.